Y asesinan al presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabulla del municipio de Tame. El cuerpo fue encontrado en Zacama, departamento de Casanare. En el área rural del municipio de Zacama, departamento del Casanare, fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cabulla del municipio de Tame. El conocimiento que tenemos a través de la federación es que efectivamente el representante de la vereda La Cabulla, Alfonso Correa, fue asesinado y que se está haciendo el traslado de todos los compañeros y de la personería y todo el cuerpo de socorro para el levantamiento y hacer un comunicado al respecto para verificar realmente qué fue lo que sucedió con este líder. Según las primeras informaciones, se desconocen si el líder comunal del municipio de Tame tenía amenazas. No tenemos conocimiento, la verdad, esperamos que los comunales de ese sector de Tame se pronuncien al respecto porque aquí los Arauca, pues la verdad es que no tenemos conocimiento que hubiera recibido amenazas. El presidente de la Junta del municipio de Arauca manifestó que en la capital existen siete líderes comunales amenazados. En nuestro municipio hay siete presidentes, entre hombres y mujeres, que están al frente de juntas de acción comunal y la verdad es que preocupa porque va como en aumento esto y lo que sucede el día de hoy pues no deja de no alarmarnos y de ponernos en riesgo a todos los que ejercemos esta labor. El gobierno nacional tiene conocimiento de las amenazas en contra de los líderes sociales de todo el territorio colombiano. Esto ha sido una situación difícil con los líderes y defensores de derechos a nivel nacional. El gobierno nacional tiene pleno conocimiento y por los diferentes medios se le ha exigido que nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando y sirviéndole a las comunidades porque la verdad es que en tristeza es que por la labor que desempeñamos lo que recibimos es un balazo. Según las primeras informaciones, el cuerpo del líder comunal, Alfonso Correa Álvarez, fue encontrado en el sector de Casirva, en límites entre el departamento de Casanare y Arauca.